18 chicos nos estamos aquí retirando ya de rancho agua caliente y les quiero mostrar cómo está miren nomás ya nos vamos nos estamos retirando pero les quiero mostrar el agua termal que está aquí enfrente que son dos piscinas una de agua fría tibia porque está deliciosa y otra de agua caliente que están acá está para caminar miren qué padre es quien la naturaleza en rancho agua caliente miren nomás miren nomás el agua está fabulosa está riquísima está calentísima miren cómo sale vapor incluso en el día miren nomás aquí tenemos está caliente ven cómo sale vapor está calientísimo el agua y es lo mejor es que es agua termal y miren ahí se pueden ahí hay habitaciones donde se pueden venir a hospedar y está muy relajado en camping también pueden acampar como nosotros es fabuloso chicos 50 y 18 una vida en pareja miren acá tenemos lo que es la otra alberca de agua fría está maravilloso aquí rancho agua caliente encenada en la carretera hacia ojos negros está fabuloso nos vemos hasta la próxima adiós